lo que estorba hay que quitarlo ya ahí está, ya es más ligero ¿cuánta gente eres? ¿cuántas personas eres? ¡saludos! aquí está compadre, ¿cómo andamos? ahora no se va a empolvar ahora ya le echamos agua ya está, saludos compadre para la familia cuente compadre, la familia cuente aquí estamos, nada más el airecito que es el que se viene de puerta y por acá hay un tesoro también tesoro del Oxxo ¿verdad? a ver que le parece mi amigo ahí lo hacemos con toda la red novenadora y recibidora de la carrera musical y el suelo de los cargos y el suelo para mi primo ahora ya está